Si estás intentando de escanear una tarjeta de regalo o una tarjeta de la Google Play y no te deja estarla escaneando y quieres aprender cómo puedes solucionar esto, te tienes que quedar hasta el final del video porque te voy a explicar paso a paso cómo lo puedes hacer. Y para nosotros poder estar canjeando o podiendo utilizar o quitando este error de que se canjee nuestra tarjeta en Google Play, lo que tendríamos que hacer sería directamente dirigirnos a nuestra aplicación de Google Play Store. Y una vez que estemos aquí, vamos a ver que aparecen todas estas opciones y en nuestro caso nos interesa dirigirnos en la parte de arriba, en el lateral derecho, donde aparece aquí nuestra foto de perfil. Así que le tendríamos que dar un clic. Una vez que estemos aquí, vamos a ver que aparece nuestro nombre, nuestro correo, administrar cuenta de Google, administrar dispositivos, notificaciones y pagos y suscripciones, que es justamente donde nosotros tendríamos que entrar. Una vez que estemos aquí, pues simplemente tendríamos que darle aquí en el alerta de canjear código y tenemos que saber que para nosotros poder canjear un código o una tarjeta de regalo o una tarjeta de Google Play, tiene que ser específicamente diseñada para nuestro país. Este puede que sea el primer error que te esté dando, que en este caso puede que no sea una tarjeta de regalo o no sea una tarjeta de la Google Play para tu país. Entonces, en este caso, pues simplemente no vas a poder utilizarla, sino que simplemente puedes pedirle a una persona que te la canjee por una tarjeta de su país. En este caso, esta sería la primera opción que te tengo o directamente también podríamos encontrar el logo de nuestra aplicación de Google Play Store, dejarlo seleccionado, que puede que se haya colgado nuestra aplicación. Así que nos vamos aquí a información de la aplicación y directamente le damos en forzar la atención, le damos en aceptar, ahora le damos en limpiar los datos y en limpiar caché y en aceptar. Una vez que estemos haciendo esto, pues simplemente ya allí se estaría refrescando nuestra aplicación y volvemos a intentar de nosotros de escanear nuestro código. En el caso de que esto siga sin funcionar, pues simplemente abrimos nuestra aplicación de Google Play Store, nos vamos a otra vez en la parte de arriba, en el lateral derecho y aquí pues simplemente le damos en ayuda y comentarios, ya que tendríamos que contactar con el servicio de soporte. Así que directamente vamos a ver que aparecen aquí diversas opciones. En nuestro caso sería aquí buscar y buscamos tarjeta de regalo o tarjeta de Google Play. Aquí aparece canjear una tarjeta y directamente aparece solucionar problemas con el canje de tarjetas. Así que le damos un clic allí y pues simplemente podemos seguir estos apartados que tenemos aquí. En el caso de que esto no esté funcionando, pues simplemente podríamos seleccionar otro de estos problemas, por ejemplo, código inválido, cual sea nuestro problema en específico. Digamos que no puede leer el código, que el código es inválido, que ya se canjeó el código o que directamente el saldo alcanzó el límite. Podríamos seleccionar cuáles de estas opciones es y pues simplemente ya allí podríamos estar solucionando nuestro problema de la Google Play, ya que cada uno de estos problemas tiene su solución en específico. Como vemos, tiene su solución y en el caso de que no encontramos ninguna solución con estas opciones, pues simplemente podríamos comunicarnos con el atención al cliente. Así que le tendremos que dar un clic y una vez que estemos haciendo esto, rellenamos toda esta información, que sería aquí decirnos que no podemos estar escaneando el código. Luego aquí en recursos, este no lo saltamos y luego le damos en opciones de contacto y seleccionamos la que más se acuerde o la que más se pegue a nuestras necesidades. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor, dale like. Comenta si te funcionó el método. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Adiós.